Un importante recorrido de verificación técnica realizaron las secretarias de Educación e Infraestructura. La obra avanza en un porcentaje aproximado del 87% de ejecución. Vemos como ya estamos en una etapa para finalizar esta ejecución de esta obra tan importante y con la cual el alcalde del Quindavit, Buenaltadona, se comprometió con la comunidad estudiantil a finalizar. Las intervenciones que se realizaron son Aquí estamos viendo una estructura completamente nueva que incluye 10 aulas, baterías sanitarias para los chicos adolescentes y baterías sanitarias para los niños de preescolar, el área administrativa con el aula, salón de profesores, la zona de rectoría, coordinación, auditorio con buena capacidad y además de eso la cafetería donde va a funcionar el restaurante escolar. Fuera de eso el área de urbanismo con la plazoleta y la polideportiva. El gobierno de la ciudad futuro le cumple a la comuna 4. Lo importante es cumplirle a los habitantes de la comuna número 4. El gobierno del Quindavit, Buenaltadona, hizo todos los esfuerzos para que esta obra no se quedara en plano, sino que fuera una realidad. La nueva infraestructura del Colegio Real de Mares brinda la oportunidad de ampliar la cobertura estudiantil. Gracias. Gracias.